Ahí estamos, pues creo que estamos ya transmitiendo en vivo. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Bambú? ¿Cómo vas? Mira, qué bueno verte las barbas. Parece que te ha menguado. Ya es que llega un momento que no puede crecer más y va para adentro. Ya no entra en la pantalla. No, ese. Me tendría que echar mucho para atrás. Gracias. Bueno, chicos, los que estáis por aquí por el chat, confirmadnos lo primero de todo, que nos escucháis, que nos veáis bien, que todo correcto, para saber que estamos aquí, que estamos presentes. Madre mía, madre mía, Bambú, que somos 300 y pico personas y esto acaba de arrancar. Madre mía, qué ilusión. ¿Cuánta gente por aquí? Muy buenas a todos, José Miguel, Steven, Pancho, Manuel. Ahí, gracias por los saludos. Qué bien veros de tantos lugares del mundo. ¿Por dónde te pillo a ti, Bambú? ¿Por dónde andas, viajero? Pues yo ahora mismo estoy en un lugar muy exótico que es Guadalajara, en Madrid. Bueno, prácticamente en Madrid. Guadalajara es bien bonito, tiene unos sitios increíbles. Sí, 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 es muy bonito. No suena tan exótico a los que somos de aquí cerca, ¿no? Estamos por los alrededores de Madrid, pero bueno, es una pasada. La verdad es que España tiene lugares mágicos y aquí nos encontramos muy bien. Madre mía, el chat. Que no, que no, que no leo. Bueno, hola desde México, dice Laura, desde Ecuador, Santiago, desde Francia, Ana, Bilbao, Aners, Costa Rica, Pura Vida, Jorge, Colombia, Edgar. Mira, Edgar, aquí estoy, paisano. Aquí estoy en Colombia, yo también. Qué maravilla de país, qué maravilla de gente. En general, América, bueno, tú estuviste en América, ¿cuánto tiempo? Bueno, qué nariz, tu hija nació en América, sois casi familia americana ya, ¿no? Sí mismo, sí, sí, Asia nació en Argentina, que acaba de saludar Mel desde Argentina. Nosotros, bueno, Yuli es, que saluda desde por ahí. Nosotros estamos, bueno, ahora en España, pero estuvimos durante dos años viajando por Latinoamérica. Uruguay, Paraguay, Bolivia, Argentina, Chile. Nos recorrimos así en nuestra casa con ruedas. Y Asia nació en Córdoba, Argentina. Tenemos mucho cariño a ese lugar, nos trató muy bien. Sí, sí, mucho cariño con toda Latinoamérica. Yo es de los continentes que más amo y, de hecho, estamos aquí ya medio residiendo por esta zona. En Colombia llevamos un par de meses y no nos queremos ir de aquí. Pero todos los lugares que estáis mencionando por el chat los quiero visitar todos. Bucaramanga, Luis Hernando, ahí quiero ir. Una hondureña en España, vamos a Iyanira. Karen desde Tenerife, Antequera, Málaga, Perú. Bueno, bueno, comunidad internacional. Qué alegría estar todos por aquí juntos. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vamos a ver hoy. Bueno, primero de todo, no sé si nos conocéis a ambos porque igual habéis llegado aquí por Bambú, habéis llegado aquí por mí o lo que sea. Entonces, yo voy a presentar a Bambú y Bambú me va a presentar a mí. ¿Qué te parece? Muy bien, buena idea. Bambú es la persona que hizo que yo me sintiera un, ¿cómo lo digo? Un mierdecillas en la fotografía de retrato. Porque yo hacía fotillos de retrato y llegó Bambú cuando le conocí y dije, madre mía. Esto sí que es un fotógrafo de retrato de verdad. O sea, con fotos de personas, empezó por España haciendo contenido impresionante de gente por la calle, cosas urbanas, etc. Y luego se fue a viajar por el mundo, que ha viajado desde, pues, caminando hasta en autocaravana, como ahora que tiene un proyecto ahí muy guay. Y, sobre todo, haciendo fotografías, vídeos también en su canal de YouTube, entrevistando a gente muy top, como Pepe Mújica, que es una entrevista que me encantó. En el canal de YouTube, pero en la especialidad, yo diría, Bambú, coríjeme si no es así, que eres un fucking maestro de la fotografía de retrato. Bueno, humildemente debo decir que hago lo que puedo. Pero me gusta mucho, disfruto, la verdad, de la fotografía de retrato, porque tiene mucho más en sí que la propia fotografía, ¿no? Me encanta conocer personas y contar sus historias. Y la fotografía es una gran excusa para acercarme a personas desconocidas y saber más sobre ellas. Por eso me he enganchado mucho al retrato. Y presentando a Quique, bueno, la verdad es que debo empezar diciendo que es un buen amigo. Yo la verdad es que he pasado muy buenos tiempos con él y la fotografía nos unió. Hemos estado viajando en paralelo, sin saber uno del otro, hasta hace 5 o 6 años que nos encontramos en Noruega. Y cuando descubrí su trabajo me quedé muy impresionado. Quique, bueno, ha tocado muchos campos de la fotografía porque empezó con la parte de moda, pero luego lo transformó totalmente. Hizo mucha fotografía de viaje y es muy conocido por el stock, del cual ha hecho una profesión en un comienzo y luego pues ha ido transformando, ¿no? Su profesión y pasando del stock a hacer otras cosas como enseñar fotografía en YouTube a través de sus cursos. Y, bueno, hoy por hoy me encantó ese salto que dio a un tipo de fotografía que es la de naturaleza, vida salvaje, animales, en lo cual estará muy centrado y no deja de sorprenderme el avance que está teniendo tan rápido, ¿no? Se compra un equipo full frame, muy bueno y un pedazo de teleobjetivo con el que se ve ahí en todas las portadas.